No se deja el hielo, ¿verdad Angélica? Ay, sí Está dura la cosa y con este calor peor Por eso lo mejor es vender granizadas pero sin hielo ¿Desde qué horas comenzó a vender? 8 Y va a estar aquí hasta las 10 de la noche Porque si no, no va a haber hielo para las cervezas Queridos amigos, buenos días Has gusto de saludarles desde Guatemala en Acción Filmando aquí como se hacen las granizadas En la aldea El Sinaca que corresponde a San Arati Y platicando con Doña Angélica Un saludito Doña Angélica para toda la gente Que vayan a comprar granizadas o no Que vayan a comprar las ricas granizadas el día de hoy ¿Y a cómo son? El día 5 y el día 3 Y con chile Que vienen a comprar con dólares A eso está bueno Mire, y las que llevan venado especial, ¿cuánto valen? Esos Yo a veces no vendo A veces no vendo, pero voy a comprar uno aparte, ¿verdad? Sí Eso está bueno Gusto de saludar a la Angélica en este día de los santos Pues filmando lo que es la entrada de esta bonita aldea Ya todas las personas concurren precisamente a ver a los difuntos Pero también la venta está buena Así que un saludo cordial desde Guatemala En Acción ¿Qué es la ayuda? ¡Nos vemos en el final! ¡Nos vemos en el final! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el final!